Un aplauso entre ellos, por supuesto, está nuestra compañera Atsiri Cárdena, que ha estado también reportando de todo lo que ha venido sucediendo con semanas de antelación. Atsiri, buenos días nuevamente. Buenos días, Atsiri. Buenos días, chicos. Buenos días, Despierta América. Buenas tardes, Londres. Continuamos aquí detrás de mí en el Palacio de Buckingham, donde justo en este momento se está llevando a cabo el Banquete Real. A mis espaldas también se encuentra este monumento a la Reina Victoria, donde todavía hay muchísima gente esperando, que yo creo que ya no va a volver a suceder, que salgan los novios del balcón. De hecho, la policía metropolitana les ha pedido que desalojen el área, pero muchos se han quedado aquí, aunque han estado abriendo algunas calles para que en unos momentos más, cuando ya termine este banquete nupcial, puedan salir algunos miembros de la realeza. Y como bien dicen, efectivamente fueron dobles besos, dos besos de estos novios de Su Alteza Real a partir de hoy. Ese fue el nuevo título nobiliario que les dio el Palacio de Buckingham. Su Alteza Real, Príncipe William y Princesa Catherine. Ya no se le puede decir Kate, es la Princesa Catherine Windsor. Es la Duquesa de Cambridge y él es el Duque de Cambridge. Este balcón nupcial tiene muchísima historia, chicos, porque aquí no solamente fue el primer palacio donde vivió la Reina Victoria, ya como una residencia oficial de la Reina de Inglaterra, sino porque también este balcón ha visto los besos de la Reina Isabel y de sus cuatro hijos y ahora de William y Catherine, el segundo heredero al trono de Inglaterra. Adelante, chicos, en el estudio. Buenas tardes desde Londres. Gracias a ti y bueno, más adelante haremos contacto contigo nuevamente. Queremos saber todo acerca del banquete, la recepción y de lo que se sigue viviendo allí en las calles de Londres.